Por eso que yo me siento aquí contento e infeliz al haber recibido la indumentaria propia de un juez de agua. Y aquí, con el bastón de mando de un juez, vamos a hacer respetar también la autoridad en todo el Perú para el uso eficiente del agua que tanto hace falta para todos los peruanos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó la provincia de Corongo en Ancash, donde entregó al Sistema Tradicional de Jueces de Agua el Diploma de Reconocimiento Oficial de la UNESCO, que lo declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Haber sido reconocida por la UNESCO significa que UNESCO ha considerado que es una tradición que enseña a la humanidad, que aporta, porque miren ustedes, estamos actualmente, no solo el país, no solamente nuestra patria, el Perú, sino el mundo, sufriendo los efectos del cambio climático, con el calentamiento global, de que está dando lugar de que el recurso más importante de la tierra, no hay recurso más importante, tiene más valor que cualquier cosa, el agua comienza a ser de acceso difícil a la población. El reconocimiento de la UNESCO es para los llamados jueces de agua de esta comunidad que han ejecutado una admirable gestión del agua, justa y responsable. El sistema observa tres principios fundamentales, la solidaridad, equidad y el respeto de la naturaleza. Que Corongo ya ancestralmente tiene una gestión del agua eficiente. Y entonces lo que dice la UNESCO, señores de todos los países del mundo, miren, no es necesario utilizar tanta ciencia y tecnología para cuidar el agua, lo que requerimos es racionalidad, requerimos gestión, requerimos también autoridad. Y eso es lo que se ha demostrado acá. Por eso vengo a rendir homenaje a los jueces del agua y a copiar de su ejemplo, porque la gestión adecuada del agua es una gestión que debemos copiarla para todas las cuencas del país. En medio de esta celebración, el presidente se comprometió a iniciar labores de agua y desagüe en la provincia de Corongo. Y aquí, como vengo a sentirme parte de ustedes y a compartir su orgullo, también comparto sus necesidades. Y hay que dar soluciones a las necesidades. En consecuencia, en consecuencia, tengan la seguridad que daremos prioridad para trabajar los proyectos que ustedes saben que requiere Corongo. El agua y desagüe para Corongo será una prioridad y lo atenderemos de manera inmediata. Y al igual que esa necesidad, también trabajaremos para conectar con una carretera adecuada Corongo a la red troncal. Inmediatamente daré instrucciones a los ministros de los sectores correspondientes para que en el más breve plazo asuman esas responsabilidades y que las programen para atenderlas. Por otro lado, el mandatario se pronunció sobre el MUNI Ejecutivo realizado en Guaraz, en la que participaron autoridades de la región y los ministros de Estado, liderados por el premier César Villanueva. Hemos escuchado la intervención de 11 alcaldes provinciales. Obviamente, todos tienen demandas. Estamos viendo cómo se atienden muchas de ellas. Algunas, las que no se podrán atender en este año, nos llevamos el compromiso de hacerlo durante nuestra gestión. Hay proyectos sumamente importantes que comprenden toda la región. Coinciden varios alcaldes provinciales y también el gobernador regional, por ejemplo, que hay que dar prioridad al callejón de los Conchucos. Y ese es un eje vial que nosotros vamos a priorizar y durante nuestra gestión se va a concluir al 100%. Este reconocimiento representa la novena expresión inmaterial peruana declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tenemos mil motivos para sentirnos orgullosos de nuestro país y el mundo lo sigue reconociendo. Cari Saldaña, Noticias en Digital.